Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, estamos arrancando la segunda hora de nuestro programa. Hablábamos de reality. ¿Algo más de la caja de los famosos Telemundo, Gabo? ¿O me voy con otro tema? Ah, pues yo les estaba contando que ya empieza el próximo mes, ahora sí que la lista de los nombres, porque el programa va a empezar en enero. Se había dicho que iba a empezar antes, no, sí va a ser hasta enero. Porque ahorita viene Hexatlón, después de los 50, que fíjate que fue un reality bastante ambicioso, pero como que no, o sea, no cuajó, como que no le gustó tanto a la gente. Y pues ahí más o menos, de repente creo que son demasiadas personas, demasiadas historias, demasiados momentos que no, como que no hay que los conozcas y que los apoyes. Ya sabes qué pasa, Gabo. Yo creo que fueron tantas figuras que de pronto no se le dio el tiempo al público de poder ni familiarizarse con ellas, ni entender de todo, ¿no? El formato. Creo que va por ahí un poco, por el ritmo tan rápido. Coincido contigo, coincido contigo y bueno, a ver cómo les va. En esta ocasión es Hexatlón All Star, la versión de los ganadores y seguramente, pues también Hexatlón en Estados Unidos ha gustado mucho. Tratan como de cuidarlo, ellos tratan de respetar sí que pase un año completo, no que pasen seis meses para meterlo. Entonces creo que también eso los ha ayudado. Y digo, se arriesgó Telemundo a presentar este reality de los 50, que no ha sido como... Yo creo que está padre, pero no para el horario estelar que ellos manejan. Porque de repente son caras que no las conoces tanto, son chicos más como de otro tipo de formatos de reality, que no como Acapulco Short, todos los chicos de MTV están ahí, que me llevo muy bien con ellos, pero que si hasta ellos mismos dicen, pues nadie nos ve. Y pues eso es todas las dudas que tengo de reality hasta el momento. Oye, y Telemundo nada más para terminar, ¿arranca en qué fecha? Enero, enero empieza la Casa de los Famosos de Estados Unidos. Ah, ¿no es este mismo año? No, 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 porque ahorita ya va, ahorita ya va, pues le faltan creo como cuatro semanas a los 50 y después de los 50 ya viene el Hexatron All Star o menos, no recuerdo muy bien. La verdad es que yo perdí la cuenta de los 50. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de Luis Miguel y esta imagen que se viralizó, porque ayer en su concierto en Buenos Aires el sol bajó del cielo y se bajó del escenario para saludar a una conductora icónica allá en Argentina. Joel, cuéntanos. Sí, pues sorprendió mucho porque nadie se lo esperaba. Ayer estuvo en el concierto Mirta Legrán. Mirta Legrán es pues una de las grandes instituciones de la televisión en Argentina. Actualmente tiene 96 años y bueno, pues evidentemente toda la trayectoria del mundo, incluso el año pasado regresó a la televisión. tuvo una temporada, sí, y le fue bien. La gente la quiere mucho, la gente la respeta. Y bueno, cuentan que hace algunos días el manager de la gira en Argentina le llamó a uno de los nietos de Mirta Legrán, que además varias de las familias, de las familias de Mirta son celebridades allá en Argentina, son socialites o gente que aparece mucho en los medios. Bueno, pues se contactaron con la familia para invitar a Mirta a uno de los conciertos. Finalmente ayer se concretó, sentaron a Mirta en la primera fila. Ella iba acompañada por parte de su familia. Y de pronto, pues como la gente, te digo que la quiere tanto, ella pidió salir del concierto del Movistar Arena unas canciones antes de que finalizara el show para evitar el tema del acoso, ¿no? El tema de las fotografías y todo esto. Y fue muy chistoso porque ella ya estaba retirándose del lugar cuando de pronto el equipo de Luis Miguel le dijo no, no, espéranos tantito, ¿no? Porque Luis Miguel la quiere saludar. Ella, cuentan los que estuvieron ahí, regresa, regresa a su lugar. Y es entonces cuando Luis Miguel, pues de pronto sorprende a todos, baja del escenario y le entrega una rosa, le da dos besos o tres besos, le dice gracias por haber venido. Incluso creo que una de las nietas de Mirta le alcanza a robar un beso a Luis Miguel también. En fin, pero la imagen fue noticia de tal manera que algunos canales de noticias en Argentina anoche mismo, pues empezaban a dar cobertura en tiempo real de la información porque sí fue de tal impacto que de inmediato todo el mundo comenzó a buscar a Mirta y Mirta, bueno, pues empezó a tomar algunas llamadas y dijo que estaba muy emocionada, muy contenta, que Luis Miguel había sido maravilloso. Mirta vio llegar a Luis Miguel a Argentina cuando él era un adolescente, ¿sí? Hablo del año ochenta y tres, ochenta y cuatro y desde entonces, pues, hasta yo creo que finales de los noventas lo entrevistó muchas veces. Entonces, sí hay un cierto lazo, mucho respeto seguramente por parte de Luis Miguel a Mirta y seguramente mucho agradecimiento también, Flor. Bueno, y es un gran gesto. Claro, y una manera además muy inteligente de restarle impacto a otras notas que han tenido trascendencia importante en Argentina durante los últimos días, como este tema del doble, como estas declaraciones que de nueva cuenta están haciendo las presuntas primas de Luis Miguel respecto a la supuesta señora, a la supuesta madre que está encerrada en Argentina, ¿no? Honorina Montes, que es un asunto que esas primas pues siguen siguen dándole vida, ¿no? A pesar de que evidentemente está demostrado que nada que ver. Ya lo de las primas es ridículo, porque además ya las autoridades en Argentina dijeron hasta el cansancio que esta mujer no tiene ningún tipo de relación con la mamá de Luis Miguel. Ya Luis Miguel dijo en su bioserie qué pasó con su mamá y cómo fue que murió. Y estas primas lo que hacen es cobrar dinero, ¿no? A las televisoras para hablar de Luis Miguel y llenar sus bolsillos diciendo sandes y media. Esa es la realidad, son mentiras lo que están diciendo, punto. Claro, locuras, locuras totalmente. Y en este asunto ya venga... Pero es seguir sangrando, es seguir sangrando la herida. La herida, claro. Claro. La herida no se detiene y sigue así sacando raja del dolor ajeno y que todavía haya televisoras que le sigan haciendo el cuento grande cuando ya se sabe la verdad. Me parece... Que les pagan. Es que les pagan, Analu. Oigan, pero... O sea, ¿cuáles son los principios de esa persona? Pero no se cree que de repente también... Creo que de repente también nosotros, los medios de comunicación, les damos ese poder. Porque nosotros le tomamos las notas, nosotros hablamos de ella. Ayer, por ejemplo, ahí me tocó hacer una nota de que la mamá de Luis Miguel está viva. Me explico, también entramos al juego. No, pero es diferente. O sea, no es como decir... Ay, no. Sí, o sea, nosotros no le pagamos por... El ángulo que presentamos es muy diferente, además. Pero le das reproducción, hermano. Le das reproducción. Gabriel. Pero es un ángulo distinto. O sea, yo, Flor Rubio, o Venga la Alegría, o TV Azteca, o Gabriel Cuevas, no pagaron un centavo para que ella dijera una mentira. Y nosotros lo que estamos haciendo es reseñar lo que está sucediendo en Argentina, aclarando que es falso. Pero nosotros... Por ejemplo, a mí me pasó que me entró la duda, ¿eh? Pero ¿cómo te va a entrar la duda? Pero si las autoridades ya dijeron... Ya dijeron que no. Ya hasta dije. Y recordarás que en este programa hace tiempo contactamos a las autoridades españolas y ellas acreditaban la identidad de Honorina Montes y le acreditaban de nacionalidad española, de un pueblecillo de Asturias y nada que ver con la familia Basteri. Ahora, yo creo que Luis Miguel está blindado, muy blindado con este tipo de temas. Está acostumbrado a que esto suceda, que si el doble, que si la mamá viva, que si la demanda... Debe estarlo, ¿no? Y además tampoco creo que Luis Miguel tenga tanto acceso a todo lo que sucede en los medios de comunicación por la cantidad tan fuerte de trabajo que tiene y porque debe descansar. Tú debes de saber más, Analu, después de dar un concierto, como nos queda cada noche, pues tiene que dormir, tiene que cuidar la voz. O si yo hacía mis miniconciertos que nada que ver y que duraban hora y media, dos horas, mis cumpleaños, que me encantaba hacer eso, terminando... Ah, yo quiero. Si tuviera aplastado un tractor, sí, no, y yo nada que ver, y yo nada que ver. Claro. Y me gustaría ser también tu productor de tu show. No. Bueno, y además es portada de la revista Hola, Hola España, justamente con Paloma Cuevas subiendo a un avión privado, los dos. Es la foto en pareja del momento, ¿no? Porque no se ha dejado ver Paloma Cuevas en los conciertos, pese a que mucha gente dice que ahí está. Tiene una doble. No, yo creo que está en Los Camerinos, ¿no? Debe estar tras Bambalina. Ay, ahora resulta que todos son dobles de todos. Ay, ya no. Ya no existo, Flor. Seguramente lo ve por un monitor. Sí, desde el camerino, por un monitor. De que está con él en Argentina, está con él, pero no en primera fila de los conciertos. Eso no ha sucedido. Así que si los quieren ver juntos, pues vayan a la portada de la revista Hola, que se ven espectaculares los dos. Vamos a La Paz. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Son diez conciertos en Argentina. Debe estar por terminar, ¿no, Joel? Debe estar en el noveno, o le debe faltar uno más probablemente, sí. ¿Y de ahí se nos va a Chile? Chile, a Chile. Así es. Y de Chile a Estados Unidos. Muy bien. Pues seguimos pendientes de Luis Miguel, porque todo lo que hace es noticia. Toda mi red social está llena de Luis Miguel. Cada noche me ponen imágenes nuevas y el pobre de Gabriel tiene que hacer todas las notas. Oye, mi reconocimiento para las miradoras argentinas y los clubes de allá, porque de veras que dan una muy buena cobertura, ¿eh? Sí. Tienen muchas imágenes y muy buena ubicación para tomar esas imágenes. Oye, los argentinos, estoy impresionada de cómo se han desvivido por tener teorías y conspiraciones en torno a Luis Miguel, a la novia, si viene, si va, si bajó de peso, si es él, si no es él. Si es un doble, si está cantando un doble, igual que Luis Miguel. Imagínense que tuviéramos un doble cantando como Luis Miguel. Ya sería bien famoso. O sea, no, 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 una cantidad de cosas y en plena onda política, o sea, están en un momento de sus vidas impresionante y todavía tienen tiempo a hacer conspiraciones del medio del espectáculo. Yo los felicito. Yo felicito a los argentinos. Oigan, les da rechismo. El chisme de Yolanda Andrade. A ver, cuéntanos. De Yolanda Andrade. Y resalta ser que el día de ayer el señor, pues, ay, qué triste historia esta de mi querida Yolanda Andrade. Ay, se me fue el nombre. El señor Luis... Alberto Estrella. Alberto Estrella. El señor Alberto Estrella. Resulta ser que nos invita a su círculo teatral. Que, por cierto, a mí me encanta de repente escaparme ahí, que está muy rico y que tiene mucha polémica ahorita con otro tema que más adelante les voy a contar. Porque él invita a Yolanda Andrade. Él fue la semana pasada al programa que ya tiene. Y él le dijo, oye, fíjate que voy a retomar las criadas. Me gustaría que fueras la madrina. Sobre todo porque la obra está como súper... Es una obra de ambiente, pues. Y entonces, pues, la comadre le dijo, sí, sí llego. Y su equipo de prensa hace el comunicado y manda a todas las agencias. Oigan, pues, que Yolanda va a venir a madrinar la reactivación de temporada de las criadas. Y ahí nos llegamos todos los medios haciendo palmas porque íbamos a tener a Yolanda Andrade. Sale Alberto súper apenado a las 8.45 a decir que no iba a llegar. Que estaba justamente un poco... Que no sabía porque no tenía contacto con ella. No le contestaba a los WhatsApp. Que le había enviado justamente la ficha técnica de la obra por la mañana. Y que su única respuesta fue gracias. Que no sabía si había tenido un contratiempo. Si estaba bien de salud. Que desconocía todo. Y el señor, te lo juro, que estuvo saliendo cada ratito en los baches de la obra como para ver si llegaba. Y, pues, nunca llegó. Lo dejó un poquito plantado. Yo creo que, de repente, los actores tienen que ser más sinceros cuando pueden ser padrinos y cuando no. Porque, una, aunque hubiera llegado al final, era una falta de respeto para los actores. Porque no vio la obra. Me explico. No vio el trabajo. ¿Y de qué va a decir? Ay, muchas gracias, chicos. Mucho éxito. No, pues, no está chido. Y la otra, pues, qué mal que le dijo al maestro Alberto Estrella voy a llegar a tu obra y a la mera obra, pues, no llegó. Que muchas veces, por eso es que algunos productores contratan a sus padrinos. ¿No? Les pagan. Claro, para que no pase esto. Sobre todo porque, pues, es una obra que se ha hecho muy activa. O sea, es una obra que se ha hecho por boca en boca. La publicidad de ellos es de boca en boca. Bueno, aquí hay dos. Es un espacio pequeño. Aquí hay dos cosas. Uno, Yolanda Andrade sabemos que tiene un problema de salud que no ha salvado, ¿no? Pero si Alberto Estrella la invitó y ella le dijo que sí, pues, es porque se sentía en condiciones de poder cumplir el compromiso. Y dos, si a pesar de haberle dicho que sí y se vale ese día se sentía mal, pues, le llamas y le avisas, ¿no? Y le dices, oye, Alberto, no, no amanecí bien, estoy muy apenada, no amanecí bien, me siento mal, no voy a llegar, te aviso para que busques a otra persona. Pero eso de que no le contestes el teléfono y que él esté saliendo a buscarte, significa que no pudo ni siquiera contactarla, ¿no? Que perdió la comunicación con ella. Y eso sí está bien gacho, ¿no? Porque al final, para Alberto, es una cosa importante. Y si Yolanda le dice a tiempo que no podía, hubiera conseguido a alguien más, Gabo. Claro, alguien de emergencia, no sé. Pero el señor Alberto Estrella es muy, ¿cómo te puedo explicar? Es como muy cuidadoso, ¿sabes? Es una persona muy recta, una persona, pues, de... Es muy educado, muy diplomático. De mucha clase también, o sea, él trataba ayer en los cuestionamientos como no tirarle a Yolanda. Y decía, o sea, decía, no, pues, a lo mejor, no sé, a lo mejor tuvo un contratiempo de salud, no sé, ojalá y no sea eso. Pues, nunca le tiró, ¿sabes? Pero, evidentemente, pues, él se sintió mal, porque ayer había muchos medios esperando cubrir ese momento, y pues no se logró. Bueno, ¿y de Rosita Pelayo qué dijo? De Rosita Pelayo dijo que no tiene nada que ver, porque Rosita lo que hizo fue, digamos que hacer sociedad con una empresa que trabaja con él, pero nada más en la parte de la cocina. Es como, por ejemplo, Grupo Fórmula, ¿no? Cuando estábamos en la universidad que la Betty trabajaba con una empresa hacia Fórmula, y luego Betty ya trabajó directo con Fórmula. Entonces, algo así. La empresa con la que Rosita se tenía que arreglar ayer, dijo el nombre, porque él no firmó nada, él no tiene nada que ver en ese tema. Es la empresa con la que Rosita hizo este acuerdo. Dijo que le deseaba lo mejor y que ojalá que le fuera bien, pero que en esta ocasión, pues, él no tenía nada que ver con el tema de mi tía Rosita Pelayo, pobrecita. Y, de hecho, comentó que sí que necesitaban hacer como algún evento de recaudación, que él prestaba su espacio teatral. Oye, pero Rosita sí lo menciona a él. Directamente. Porque el restaurante está en el círculo teatral. Ajá. De hecho, a mí me tocó ir a Curir en su momento cuando Rosita firmó el contrato y todavía hasta nos invitó a desayunar muy rico por ahí. Y hasta ahí. Pero, pues, ahorita no sé. Alberto dijo claramente que él no firmó ningún contrato con Rosita. Que Rosita firmó con la empresa. Que a él le trabaja. Ahora hay que preguntarle a Rosita si ya entonces localizó al empresario adecuado. Cuéntanos al Nalu de Reinaldo López. Ay, pues, bueno, no me vayan a hacer montón, ¿eh? Porque no vamos a pelear. Pero fíjense que Reinaldo López, pues, subió un chiste de este actor que dice, no soy niña, no soy niña. De Gustavo Munguía. Caracterizado como poliéster. Ajá, de él. Que, bueno, que hacía el papel de un mesero, ¿no? Sí. Así ya. Entonces, subió este video que lo mandé en el chat. A ver si lo tiene listo Laurita Luzaproductora, para que escuchen este chiste que, pues, en redes sociales, al parecer, no estuvo nada bien aceptado por gran parte de la comunidad LGBT, porque fueron muchos comentarios, ¿eh? Muchísimos. Cuando tú me digan, Laurita. Avísanos. Avísanos, Laura. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le decían, Nana Luz? Pues, bueno, de entrada, que, este, que, pues, ya era comedia vieja, añeja. Vamos a escucharlo. Vamos, tengo un derrinche. No sé si ustedes vieron la casa de los famosos. Ganó la Wendy. Porque dicen que tiene palanca. Palancota. Bueno, eso es lo que dice. Bueno, pues, bueno, de ahí se levantó toda una, este, pues, bueno, varias personas, parte de la comunidad LGBT, entre ellas mujeres trans, por supuesto, que, pues, empezaron a quejarse públicamente, y con Reinaldo también, de que por qué seguía alimentando estos estigmas y esta comicidad. Que ridiculiza a los sectores de los LGBT que siempre tienen que ser personas a los que se les indigan chistes. Y, entonces, muchos de ellos en los comentarios ponían que les recordaba y que hasta se les revolvía el estómago de cómo gracias a ese tipo de personajes que hacía ese tipo de chistes, este, a ellos les hacían bullying en el colegio o en la escuela. Bueno, imagínate, Flor, o sea, me, me conmovió mucho porque, pues, sí, o sea, siempre que hablamos de la comunidad LGBT, pues, de algún modo los vulneramos. Nunca podemos tratarlos como con el respeto que se merecen. Fíjate que sí es verdad, Tana. Y es increíble lo que plantearon. Yo, yo sentí mucho dolor porque yo no soy parte de la comunidad LGBT, me considero una aliada de ellos, pero, y de ella también, pero, este, pero sí me causó mucho dolor porque fui muy molestada en la escuela y no me imagino ser molestada en la escuela por lo que tú eres, que, que terrible, ¿no? Lo que pasa es que reinado lo tiene normalizado, ¿no? Ese tipo de chistes para este personaje son, son comunes, son normales. Igual que Gustavo. Gustavo, de hecho, defiende este tipo de, de comedia, dice que sí se vale. O sea, para, para él está normalizado, por eso no entendió que vivimos ya otros tiempos. Pero, 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 pero sí hace daño. Sí. O sea, yo me acuerdo que. Sí, estoy de acuerdo. Regresamos, lo seguimos comentando. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. El público opina sobre este tema que pusiste en la mesa sobre el chiste de Paul Jester y Reinaldo, Reinaldo López. Dice Ricardo RJ8 que ese chiste tiene nombre y es Wendy Guevara, que ella misma hace ese chiste y otros más. Sí. Eh, que sí afectan, dice Agüita. De hecho, Wendy hizo un comentario, si me permites, jefa, donde dijo, lo que tengo aquí en ninguna carnicería lo vas a encontrar. Tengo pechuga y tengo chorizo. Sí. Entonces, pues también ella le diga a la comunidad. Mira, yo lo estoy diciendo, yo lo estoy hablando de Wendy. Pero ella también le diga a la comunidad. Estoy hablando de lo que ya significa Wendy para muchas personas. Sí, pero no es que sea un ejemplo de que ella enaltece a la comunidad. Pero a ver, tú sabes cuántas chicas trans no sentirán feo que te digan. Entonces, tú quieres, este, tienes lo que ningún carnicero tiene, tienes chorizo y tienes pechuga, o sea. Bueno, pero además esto sale de la opinión del público. Un momento. Agüita de sandía dice, esto es complicado porque Wendy hace chiste sobre eso. Todo el team infierno se la pasó haciendo bromas a Wendy sobre ese tema. Para mí, dice Agüita de sandía, eso no está bien porque las mujeres trans luchan para que se les reconozca como mujeres, pero llegan opiniones como Wendy que dicen que no. Ahí está. Ahora sí, Ánal. Bueno, tenemos que explicarle al universo que Wendy no es la única mujer trans del planeta y que entre las mujeres trans hay diversidad como las mujeres. Las mujeres tenemos diversidad entre nosotras. Hay mujeres que son más conservadoras, ya vemos otras que no somos conservadoras. Y hay mujeres que creen en esto, pero hay mujeres que no creen en esto. Y hay mujeres que tienen dinero, pero hay mujeres precarizadas. Pero, o sea, hay mujeres de todos tipos. Hay mujeres que no nos importa no operarnos las judíos y hay otras que sí les importa. Y entonces, en esa diversidad que entramos todas, están las mujeres trans en donde hay diversidad. Wendy no, de entrada, no creo yo que independientemente de ella y su postura, no es un personaje para el cual hacer chistes a costa de, pienso yo. Y aparte pienso que parte de la comunidad dice, ya párale esos chistes ochenta años. Y ahí es donde se expresa Reinaldo López y entonces empieza a decir cosas que para mi gusto están muy fuera de contexto. Que dice que es curioso como las personas que claman por tolerancia, que de verdad quiten la palabra tolerancia. A los demás hay que respetarlos. O sea, tenemos que tolerar discursos de odio. No, no tenemos que tolerar, no están dentro de la tolerancia de la libre expresión. Tenemos que entender que a las personas no se les puede ridiculizar por lo que son, ni por sus cuerpos, ni por sus genitales. O sea, tenemos que entenderlo. Wendy también tendrá que entenderlo. ¿Tendrá información o no? Déjame hacer un paréntesis, Analu. Retomamos este tema en el siguiente bloque porque le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado que ya está. Terminó su experiencia en Survivor México y bienvenido, Kenta. ¿Tienes tu micrófono apagado, querido Kenta? No te escuchamos si quieres desbloquear tu teléfono, ¿no? Se deshizo la Santísima Trinidad. Lograron su objetivo, Kenta. ¡Qué sorpresa me dio eso ahora que salí a escuchar sobre la Santísima Trinidad! Antes que nada, qué gusto saludarte, Florecita. Por segunda vez... Yo no te doy gusto, yo no te doy gusto. ¡Ay, Dios mío! ¡Canta! Este, pues por segunda vez nos aventamos este reto, ¿no? Y sí, este, pues como hace rato me dijeron, no sé si haya sido karma o qué, pero bueno, al final, este, un integrante menos de, este, esa, esa alianza que no era alianza. Al final, como siempre lo he dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y pues, bueno, estaba ahí con ellos para, para, con ellas, para, bueno, para llegar más lejos y formar algunas estrategias. Te hacía yo en la final, Kenta, déjame decirte que me tomó muy por sorpresa esta nominación y más, más que te tocara salir. ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? ¿Te, te, te desconcentraste? ¿No esperabas la nominación? ¿Querías salir por, por tu papá, por tu familia? Porque tú, para mí, estabas en la final. Sí, Flor, mira, este, desde la semana, semana nueve, más o menos diez, yo ya empezaba a tener como un presentimiento, o sea, una corazonada sobre, sobre mi papá. Este, lamentablemente no habíamos ganado ya esos, este, rewards de comunicación. Entonces, cada vez se me había, se me hacía más una angustia, ¿no? Y, y pues eso se me fue haciendo como una bola de nieve en la cabeza. Entonces, ya esta última semana, semana doce, y cuando Warriors nos da el, el comunicado, ¿no? En, justamente, en, en el, este, consejo de que solamente íbamos a tener dos semanas más para llegar a la gran final, fue como, híjole, o sea, fue una alegría, pero a la vez fue dos semanas más, donde no voy a saber nada de mi papá, ¿no? Entonces, todo ese consejo estuve dándole vueltas a la cabeza y todo. Nunca, no me pude, no pude asimilar nada y todo pasó tan rápido, este, me, me botaron, de ahí nos fuimos al juego de extinción, que al final yo estaba en un modo neutro, ¿no? Entonces, mira, yo antes de entrar al juego de extinción, literal, este, me, 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 buf, le hablé al universo y le dije, bueno, si, si necesito irme a casa en este momento, mándame una señal, este, y si no, aquí voy a seguir, ¿no? De, de todas maneras, nunca me voy a dar por vencido y, pues, creo que así fue, se me cayó la torre, que iba muy bien, o sea... Oye, ¿quién está? Y de pronto se cayó, qué barbaridad. Es que sí son esos juegos, pero me gustaría preguntarte, vi el programa y te noté que no te divertiste tanto. ¿Qué pasó? Que realmente siento que en esta temporada, e incluso te lo digo de amigos, sentí como que te guardaste muchas cosas, como que te cuidabas mucho. ¿Qué es lo que realmente estaba pasando por tu cabeza? Porque la temporada pasada tú eras de los que más sonreías, por ejemplo, de los que más cariño contagiabas, y ahorita te sentí como, como si alguien te hubiera robado toda esa energía que entra. Es que en esta temporada creo que también fue muy, mucho desgaste mental, físico, entonces como que literal también mi cabeza estaba enfocada enfocada en, pues, en ganar todos los juegos, ¿no? O sea, para comer, para pasarla bien, ¿no? O sea, todo eso. Híjole, la verdad, también me enfoqué en tener más calma y serenidad y al final enfocarme en los juegos, porque dije, no me quiero meter en polémicas, o sea, no quiero, híjole, estar ahí como que en el ojo del huracán, sino que más bien quiero sacarme esa espinita de la temporada anterior sobre los juegos y mostrar lo buen competidor que soy, ¿no? Entonces me enfoqué más bien en eso, toda mi energía iba más allá, y lo demás, pues, la convivencia en la tribu y todo el resto era nada más literal sobrellevar la situación, ¿no? O sea, no me quise meter en estrategias, en buscar o tratar de persuadir a otras personas para hacer o formar alianzas para un futuro, porque, pues, no, eso logra un poco de desconexión en la tribu, ¿no? Y, pues, a la misma vez se ve afectado para que, pues, no ganemos, ¿no? O sea, como que todo ese tipo de desconfianzas, cuchicheos y todo eso no lo quise hacer, y, pues, bueno, por eso estuve un poco más centrado en mí mismo y también para, híjole, para contenerme, porque el carácter de Aarón es, la personalidad de Aarón es fuerte. Entonces yo, la verdad, me contuve todo ese tiempo porque, guau, o sea, es fuerte, es fuerte. Y también en esta temporada, en contraposición a lo que dice Gabriel, yo te noté mucho más en control de ti mismo. En la primera salías mucho de control, de pronto te enojabas, de pronto estabas muy iracundo, y en cambio aquí te vi muy en control y eso me gustó. Por eso te miraba en la final. Ya casi nos vamos a la pausa. Dime, ¿quién tiene que ganar ahora que ya estás afuera? ¿Quiénes son tus gallos antes de despedir? Híjole, pues, mis gallos, la verdad, son... Quiero que sea una mujer y definitivamente cualquiera de las mujeres que lleguen, pero estoy entre Aranza y Dugui. Entonces las dos son unas guerreras muy fuertes. Y bueno, también Sadi, que ha demostrado muchísimo a lo de la... No, a ella no, a ella no. A ella no. A ella también. Hay que reconocer también el... No, no, que tal no. Déjalo en paz, es su opinión. ¿Tu papá está bien? ¿Lo encontraste bien? Lamentablemente ahorita no. O sea, por eso estoy muy agradecido también. Muy triste, ¿no? O sea, son sentimientos encontrados por haber salido. Ha estado justo desde que tuve ese presentimiento. Me dijeron aquí afuera que estuvo todo ese mes ya en cama y ahorita está en cama y ya necesita como otro tipo de atención. Entonces estoy, bueno, en ese ajuste. Pero bueno, lamentablemente así es la vida. Hay que navegarla, hay que enfrentarla con todos los nuevos retos que se nos presentan dentro profesionalmente, familiarmente. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a leer las últimas opiniones del público. Dice Ricardo RJ8, hablando de la diversidad, cada quien debe ser respetado como quiere y eso es inevitable. No es lo mismo Alfredo Adame que un Héctor Zandartim. Susana Guadalupe dice, cada quien tiene su postura acerco a este tema y hay que respetar las distintas formas de pensamiento. Gracias. Felipe Moren nos pregunta, ¿qué proyecto sigue para Rosa María Noguerón? ¿Se iba a producir hoy Gabo Joel? Pues sí, yo mi fuente, sí. Oye, pero dicen que no. ¿Quién dice? Lo que pasa es que yo tengo un amigo. A ver Ana, pero ¿quién dice? Suelta el baile, porque eso de que, ¿quién dice que no? Pues es como, pues ¿quién dice que sí? Ya les dije mi fuente, hermana. Ya me están invalidando, Gabriel. No te estoy invalidando, te pregunté quién dijo. ¿Ves cómo te creas? Estoy a punto de decir. Suéltalo, suéltalo. Cuéntanos, cuéntanos. Pues yo tengo un amigo que es reportero digital, que a propósito no le cae bien Gabo Cuevas, y supongo que Gabo Cuevas tampoco le cae bien él. ¿Qué soporte, dile? ¿Eh? ¿Qué soporte? Pues soporte en las dos. Pero bueno, el punto es que él me cuenta que le hizo una entrevista a Rosa María y que dice que donde la empresa la ponga, ella va a trabajar. Pero no, o sea, como que no afirmó que iba a estar dentro del proyecto. Pero eso tiene una razón de ser. Estamos en agosto. Y realmente no es el momento para declararlo. Acuérdense que todavía hay una productora en funciones, que es Andrea Rodríguez, y que esto va a suceder hasta el 2024. Entonces, normalmente, los meses en los que se da a conocer esto es dos o tres meses antes. Yo digo que hasta octubre. Ya en octubre se da a conocer y entonces ahí empieza el reemplazo. Por eso Rosa María Noguerón no va a contestar. Sí, así es. Rosa María Noguerón no lo va a confirmar, aunque ya ella lo supiera, por ahí de finales de septiembre o principios de octubre. Esperarán a los tiempos de Televisa. Exactamente. Oye, pero aparte anda muy, muy ovacionada Rosa María Noguerón, obviamente, por el resultado de la Casa de los Famosos, que hoy Emilio Azcárraga le hizo una publicación en el X, que ya no es Twitter. En el Twitter. Y él dijo que felicidades a Rosa María Noguerón por la increíble producción de la Casa de los Famosos, chalalala, para todos aquellos creyentes de los dichos de una señora que decía que, bueno, que a Rosa María ya la andaban regañando en Televisa, que ya es cancelada, que le hablaba Emilio Azcárraga para decirle, Rosa María, ¿cómo te atreves a dejar que el albacete gane otra semana? Yo les decía, claro que no, con estos resultados la han de andar felicitando. Pues bueno, ya se consumó mi predicción cumplida y ya la felicitó públicamente en su red social. ¿Cómo ven? Oiga, pero yo les tengo más información de hoy porque Ana no contó bien su información. Yo les voy a contar que a mí me dijo gente que trabaja con Diego de Lice, de su agencia, que Diego tiene la invitación para ser parte de la nueva temporada de hoy. Entonces, dicho sea de paso, la señora Noguerón, que para mi punto de vista aguantó mucha carrilla que todo mundo le tiró, ella ya está lista haciendo sus equipos, hermanos. Que ahí es donde se va a graduar, de productora. Lo de la Casa de los Famosos, por supuesto que es un logro que nadie nunca va a poder quitarle, pero también tiene mucho que ver. Pero no fue un buen programa, Flor, perdón, a nivel producción no fue bueno. Sí tuvo muchísimos errores. Tuvo mucho rating, tuvo mucho rating. Y fue un fenómeno, pero no fue un buen programa. Habría que atender a por qué fue un fenómeno, ¿no? Pero efectivamente la producción sí tuvo muchos errores y yo creo que sí recibió varios regaños, aunque al final el resultado para Televisa es muy exitoso y es bueno y que por supuesto se merece una felicitación. Yo creo que en el camino sí tuvo muchas jalones de oreja, ¿no? Porque sí hubo varios momentos álgidos y críticos expuestos aquí. El primero, lo de Galilea, permitirle que entre al aire en un estado inconveniente y el segundo más fuerte, pues aquella escena de presunto abuso sexual a Nicola Porchela que se permitió porque no hubo una debida supervisión en el 24-7 y porque no había una dirección. Entonces, de que hubo regaño, seguramente lo hubo, pero al final se nos olvida todo eso y el resultado es el que cantaron desde el domingo y el lunes, ¿no? Las cifras impresionantes de rating, de visitas, de éxito, ¿no? Entonces, sobre eso está Emilia Azcárragui y no dudes que les haga su gran comida para felicitar a toda la producción porque al final y otra cosa, el día de la final hubo muchos ejecutivos en las instalaciones de la Casa de los Famosos pero no estaban ninguno de los cuatro fantásticos. Bueno, ya no está Pepe Bastón pero los ejecutivos más álgidos no estaban, ¿eh? No estaba Emilia, no estaba Betano. Oye, Flor, que aparte también dijo Rosa María Noguerón que ella, pues, no era, no su expertis, no eran los matutinos. pero que donde la ponga la empresa ya va a trabajar, ¿verdad? O sea, pero sí comentó que no eran su expertis los matutinos. Sí, no, y se tendrá que graduar en ello, ¿no? Porque hacer un matutino es bien difícil. Es el arranque de una barra de programación es muy cansado, requiere de mucha creatividad, requiere de mucho trabajo. Cierta sensibilidad también. También, sensibilidad. Claro. Y entrega, profesionalismo, no duerme, tienes que despertar a las cinco de la mañana, a cuatro de la mañana. Sí, los productores de un matutino no descansan, no tienen vida, honestamente, porque tienen que estar a la hora que el programa empieza, pero además cuando el programa termina ellos empiezan a planear en el día siguiente y terminan de hacerlo a la medianoche. Esa es la realidad de las cosas. Me parece que sería bastante complicado que una sola persona se pudiera aventar la producción de dos programas como Hoy y Casa de los Famosos al mismo tiempo. No, y aparte los que trae con Albertano y todas esas cosas que hace aparte. Además, sí. Pero ella es productora de Albertano. Sí. ¿Productora? Sí, claro. ¿Cómo se llama este? No, no, no. ¿Es Rosa María? De nombre nada más, Juelito, quien hace todo es él. Bueno, pues oficialmente es Rosa María, productora ejecutiva Rosa María. Es como Shanique cuando escribía sus columnas, no las hacía ella, las hacía su otro reportero y ponía y firmaba como Shanique. Bueno, probablemente sea la productora ejecutiva y Albertano es el productor creativo. Es diferente porque un productor ejecutivo es el que maneja presupuestos y demás y Albertano es el productor creativo de la serie, ¿no? Y Rosa María pues ya tiene un puesto alto. Es una ejecutiva ya importante y ha tenido muchos éxitos y muchos aciertos. Esto que planteas puede ser de toda la razón. A ver, ¿cómo le van a dar hoy? No le van a quitar la casa de los famosos después del éxito que tuvieron. Seguramente ella la quiere producir nuevamente y produce, al menos que tenga un equipo alterno que la ayude en hoy y entonces ella pueda ver ambos proyectos, pero de que va a ser muy complicado, va a ser muy complicado porque ambos requieren 24-7, ¿no? O sea, no puedes, no puedes estar en proyectos tan fuertes. Un matutino que es ancla, ¿no? Para su empresa como es hoy y en una etapa inicial de esa administración pues me parece importante que la atención esté totalmente centrada en eso, ¿no? Al rato esto va a beneficiar a Andrea Rodríguez y le dejan otro año en hoy. La verdad es que Andrea lo ha hecho bien. Sí. Ha hecho muy bien las cosas, es muy creativa, es muy empujada. Y muy agradecida también con la gente que le ha dado este trabajo. si la quitan no es porque lo haya hecho más sino porque ya terminó su ciclo de los estándares de Televisa, pero la verdad es que es una buena productora y le ha dado también muy buenos éxitos al programa. Por cierto, estaba viendo la audiencia de hoy, el lunes, casi dos millones. Un millón trescientos, un millón trescientos cincuenta y algo de promedio. Ajá, en la D.H.R. tiene un millón ochocientos casi. Mira, y te voy a decir algo, cuéntamelo ya, como también tuvo a los habitantes de la casa, al Tino Infierno, tuvo un millón cuatrocientos, un poquito más. Estuvo más arriba que hoy, incluso. Pues hay que llevarla, venga la alegría también a la Wendy para que ya no, ya no porque tiene contrato de exclusividad. Despídanse, gracias Analu. Muchas gracias, no puedo creer que ya se acabó. Gracias, gracias Joel. Buena tarde para todos, hasta mañana. Gabriel. Bye equipazo, bye. Gracias. Descanses de mi mañana, chao. Gracias al ingeniero Iván en los controles, a Laura Reyes en la producción del programa y a ustedes por habernos acompañado y participado a través de sus mensajes. Pasen un buen miércoles, bye bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Radioformula.mx